Vamos Molino Por la niñez, agua potable y el campo Vamos Molino, más oportunidades, más progreso Vamos por la agricultura y por la educación Ya estamos trabajando en pro del desarrollo de nuestro municipio Vamos Molino, más oportunidades, más progreso Vamos Molino, más oportunidades, más progreso Equidad, desarrollo, empleo, inclusión social Vamos Molino, más oportunidades, más progreso Por la vivienda, agencia social y adulto mayor Juan Pablo Vega, alcalde municipal Vamos Molino, ya estamos trabajando Para avanzar y lograr llegar A cumplir un compromiso que tenemos con el pueblo De la mano de Dios será mejor Vamos Molino, más oportunidades, más progreso Por la salud, por la niñez, agua potable y el campo Vamos Molino, más oportunidades, más progreso Vamos por la agricultura y por la educación Ya estamos trabajando en pro del desarrollo de nuestro municipio Vamos Molino, más oportunidades, más progreso Vamos Molino, más oportunidades, más progreso Equidad, desarrollo, empleo, inclusión social Vamos Molino, más oportunidades, más progreso Por la vivienda, agencia social y adulto mayor Juan Pablo Vega, alcalde municipal Vamos Molino, ya estamos trabajando Para avanzar y lograr llegar A cumplir un compromiso que tenemos con el pueblo De la mano de Dios será mejor Vamos Molino, más oportunidades, más progreso Por la salud, por la niñez, agua potable y el campo Vamos Molino